Desde este momento en Radio Ruta 77 estarás en la compañía de Las Butacas Parlanchinas, programa de cine y humor conducido por Miguel Espinosa, Cristian León, Val y Miguel Galás. Muy buenas tardes amigos de la Radio Ruta 77, transmitiendo en vivo y en directo el lunes. ¿Qué lunes hoy? 16. 16. Hola Miguel, ¿es de mayo? Hola John Val. Muy bien. ¿Te escuchan bien ahí o no? Sí. Te escuchamos bien. Hay turbulencias ahí en San Antonio. ¿Qué pasó? Turbulencias muy... ¿de qué tipo? Terremotos, temblores, tormentas, todo. Ah, temblor. Caña. Caña, ah, ya, ya. Eso explica todo. Se mueve el piso, siento más... Todo se mueve. Más viento en la cabeza. Oye, ¿cómo están chicos? Muy bien. Muy bien. Acá damos la bienvenida al capítulo 91 de las butacas palanchinas. Recordando que hoy día se cumplen 20 años del estreno del ataque de los clones. 20 años ya del episodio 2. Mira, qué increíble. Star Wars. Bueno, ese lo viene en cine. ¿Qué salió bien en cine? ¿Qué salió bien en cine? ¿Qué salió bien en cine? Según el tango, 20 años no es nada. Claro. John Luka cumplió... El sábado. El sábado. Los 70 y tantos. ¿Cuánto era cumplió? 78 si no me equivoco. 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 Mira que bien. El episodio 2 de Star Wars recuerdo que la vi en el cine. ¿Ya? Sí, yo también lo vi en cine. Con mi amigo Renexi y con Guillermo y la vi en el cine vacío. Porque como... Tenía todo el cine. Ahora se reestrarían esas películas. Te lo aseguro que se llena. Sí. El episodio 7 no, pero ese sí. Sí, el episodio 1, 2 y 3. Increíble como los años lo han ido levantando. Lo han ido... Oye, a mí no... Revalorando, revalorando cada vez más. A mí en lo personal no me gustó ni el 1 ni el 2. El 3 se salvó porque ya se sabía más de la trama con los personajes. Estaba chido eso, como dicen los amigos mexicanos. Pero el 1 y el 2... O sea, la computación no le creo. No le creo, no me aburre. A mí siempre me gustaron. Siempre me gustaron. Nunca tuve problemas con aquella trilogía. Pero sí me acuerdo que tuvieron muchos detractores en aquel momento. Pero a todo el mundo se me olvidó que... Bueno, yo Lucas siempre lo dijo. Que esta trilogía es para los niños. Pero ahora, no para los de los 70. Y ahora le cobró sentido porque esos niños en esa época ahora son grandes. Y son los que están levantando toda esta serie. Y los que son fans de esta trilogía. De la guerra de los Globos. Y le dan todo el sentido a lo que ocurrió ahí en aquella república. Cuando estaba todo en el esplendor todavía antes que quiera la embarrada. Pero por eso, por lo mismo, le fue muy mal a Solo. A Solo le fue horriblemente mal. Gracias a que no incluyó a Han Solo en esa trilogía. Ahí hubo un error de casting. No, pero Solo es muchos años después. Sí, sí sé, pero al no incorporar... A Solo le fue mal porque tuvo un efecto que se llamó Episodio 8. Estaban todos enfurecidos. Estaban todos enojados. Bueno, en parte eso. En parte eso. Pero aún así, la historia de Solo tiene unas cosas que no casan mucho. Y el casting. No convenció el actor que hizo de Han Solo Joven. ¿En serio? Sí. Yo lo encontré bueno. Sí, lo que pasa es que hubo otro actor que en este momento se me olvidó el nombre. Que se parecía más a Han Solo o a Harrison Ford. Joven. Se parecía mucho más. Ah, ya, ya, ya. Y... Y bueno, quizás no lo hizo tan mal, pero... El... Yo no lo noté que hizo... La forma de ser de Han Solo este muchacho. ¿Sabes que yo no conocía antes bien trabajado? De hecho, encontré... Cabeñaba igual, los gestos eran iguales. Igual que Lando también lo encontré muy notable. Se nota que estudiaron mucho los personajes. Lando sí me convenció más. A mí lo que más me gustó en la película fue la trama. El hecho de que lo ablandaran mucho Han Solo. Eche de menos eso... Muy blandén que va a ser Han Solo. Muy... Sí, po. Sí, sí, sí. Es que ahí salgo yo con este argumento que te doy, ¿cachai? O sea... No se nota como el gallo irónico... O sea, igual se te da chiste irónico, pero no con la... Le faltó más fuerza. La impronta... Lo patevaca que es Han Solo, que es un sinvergüenza. Es un saltimbanqui. Ah, yo creo que no es culpa de él ni nada. Es culpa de la historia como estaba escrita. Ni de los directores. Y en las primeras tres películas no fue incluido. Porque, o sea, en la última, en la tres, la que más me gusta, por cierto, episodio 3, están todos los personajes, casi todos. Pero no estaba Han Solo en esa. Entonces, los chicos que vieron... ¿En episodio 3 Han Solo era chico todavía? Sí, pero... O para ser un niño. Claro, claro. Cómo unir eso era complicado. Pero de alguna u otra forma podrían haberlo... Para que los niños, como tú decías, es que los niños no de ahora, es para los niños de ahora. Sí, bien, pero no incluimos a Han Solo y no dijimos nada. Acá me acuerdo de ese monólogo de Franco Escamilla. Sí, Han Solo. Por último coloquen a la señora Solo con Han Solo Guagua. Y el mercado, y el compras todo el mercado y todas las chiquitas. Ah, sí. Por último, así también lo llamaba la atención de la gente. Claro. ¿Qué le costaba colocar a Han Solo Guagua? Oye, chicos, el que no la está pasando muy bien es el señor López, ¿ah? Cinco años. Sí. Y un día le dieron... Hoy día. La justicia, su juicio estaba esperando sentencia. Hoy día ya se sabe ya que tiene que pagar pena afectiva. En cárcel. En cárcel. En cárcel cinco años, ¿ah? Yo le daría 20 años más solo por las películas que he hecho. Claro. Hay que esperar, sí, porque lo más probable es que su defensa recurra al tribunal, no sé si de apelaciones de Valparaíso, porque él estaba viendo allá, o de nulidad a la Corte Suprema de Valparaíso. Sí, pero yo creo que van a querer hacer algo ejemplificador también. Claro, exactamente, pero es una pena baja, no es tanto tampoco, imagínate. Pero... Se esperaba un poco más. Sí, exactamente, porque las penas tienen su... Cada hecho delictual está asociado a una pena, a un tiempo. No, si hubieran podido probar la violación, hay que suceder unos 15 años mínimo. Claro, claro, exactamente. Entonces... Ahora igual, cinco años en la cana de alguien que nunca pensó que iba a estar metido ahí, de ser igual un mes infernal, para ahí, imagínate. Es otro mundo. Sí. Es otro mundo. Ahí hay que ver Johnny Cienpeso, cuando este gran actor... Te estén lavando la losa ahí, te estén pegando cachamala cada rato, porque te demoráis mucho. No, pero es que tenés que entrar a la cárcel con una impronta... Te vais a agarrar a combo y a patada y te vais a ir a ir de tajo, sí o sí. Pero si llegáis así como chuta, ¿qué pasó acá? Aparte que, bueno, Nicolás López puede pagarse un lugar más acogedor. Claro, eso estaba pensando, a no ser que lo separen, lo tienen como otro módulo, con gente más... Claro, claro. Por lo general, por lo general, se paga algo y no sé cómo es ese sistema, porque es medio ilegal. O sea, es como pensionado en sí. Exactamente, exactamente. O sea, no pensionado en sí, sino que tú dices, oye, yo no quiero estar con todos los delincuentes, o sea, con asesinos, otros violadores, que tú sabes que si llegas por algún delito, el penal se cobra de la misma manera. Entonces, no es fácil. Si tú tienes algo de dinero... Que tienen ahí sus códigos, entonces castigan muy fuerte eso. Exactamente. A los abusadores de mujeres y a los violadores los castigan muy fuerte. Exactamente. Entonces, lo que sí se hace es pagar una mensualidad y Gendarmería de Chile lo designa al patio donde están los evangélicos. ¿Ya? Entonces es un poco mejor esa situación. Mira, José María Salavia, como sabe cómo funciona... Es que está saliendo anoche, anoche está saliendo de la prisión. ¿Cómo sabés que María Salavia trabajaste de gendarme alguna vez? No, no, no. Estudié Derecho tres años y llevé algunos juicios cuando uno tiene el 10 postulante y me tocó conocer esa realidad muy de cerca porque tenía un compañero en la universidad que después fue el mandamás de Gendarmería. Sí, le aprovecho para mandar un saludo a ese amigo, el compañero de la universidad y se jubiló con nueve millones de pesos mensuales. Ah, me gustaría tener esa pregunta. Ah, sí, no más. Oye, 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 Miguelini, con la historia que estabas contando me acordé de esa maravillosa escena de sueño de libertad. Ah, ya. Cuando llegan a la cárcel, cuando llegan de Dufresne, claro, siempre, siempre narran que siempre alguien va a perder la gordura dentro de la cárcel. Bueno, está ese personaje medio gordito. Sí. Y después, bueno, la película, a esta altura ya no hay spoiler, pero el país ese... Ah, algo del pescado, pescado fresco, pescado fresco, pescado fresco, gritaban todos los... Qué gran película esa, ¿sabes? Sí, sí. Y me sale cuando se estrenó, no le fue muy bien. No, no, no. Sí. Yo me estaba acordando, y a lo que iba, no sé quién me interrumpió, pero uno de ustedes dos tiene que haber sido. De Johnny, de Johnny se han pesos. Sí. Cuando este extraordinario actor chileno le reclama, o sea, le dice, trágate cien pesos al chico, al... A Johnny, ¿no? Cuando ya están rodeados por la policía. ¿Cómo se llama este actor, que es medio pelado, tiene apellido italiano? Ah, ya, ¿el Willy Sembler, algo así? No, 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 no. Sembler es alemán. No, 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 no están pelados. Sabe decir no pelados. ¿Pero qué? ¿Sale ahí el Willy Sembler en la película? Sí, sí, pero no, es el otro, es un asaltante. Es un asaltante, y le empieza a explicar cómo es la cárcel. Y esa escena es extraordinaria, porque tú, cuando yo la vi, dije yo, ¡guau! Y él, que había estado en la cárcel como personaje, él empieza a contar las situaciones que ocurren en la cárcel, en aquellos años. Y esa es una muy buena parte para decir, tú estás, yo no quiero ir a la cárcel. Esa interpretación. Ah, me voy a acordar, me voy a buscarlo y me voy a acordar. El apellido. Hubo una Johnny 100 pesos 2, que no sé, al final llegó. Sí, sí. Pero me acuerdo que, me acuerdo que vi el trailer y era ya demasiado como gringa. Sí, sí. Eso pasó como Centena ni Gloria, ¿eh? No, claro. Sí, sí. Es que le pusieron toda la impronta gringa, o sea, la típica película de acción gringa. Se cae hasta en avión, parece que en el trailer. No la he visto, pero... Oye, otras, dos películas carcelarias que son, ya que estábamos hablando de, haciendo un pequeño repaso del cine de cárcel, las otras dos películas carcelarias que son muy buenas, son Expreso de Medianoche y Condena Brutal. Una de fines de los 70 y la otra de fines de los 80. El Expreso de Medianoche con... No me acuerdo cómo se llama el actor, que de hecho parece que falleció el protagonista. Es la historia de un tipo que traía, estaba traficando, o sea, se traía unas pequeñas dosis de marihuana ahí de Turquía y lo agarran en el avión y lo condenan. Hay una infinidad de años, no lo hacen salir nunca de una cárcel turca, que es terrible el... Sí. Yo me acordé de dos películas, pero una no me acuerdo el nombre. Pero la que sí me acuerdo el nombre es la de Clint Eastwood, que hizo Fuga Alcatraz. Fuga Alcatraz, sí. O Fuga Alcatraz. Y la otra película carcelaria, esa no me acuerdo el nombre, quizás ustedes me ayudan, es una película cómica donde a dos personajes afroamericanos los encarcelan solo por ser afroamericanos. Y después, obviamente, con el paso del tiempo se dan cuenta cómo han empiejecido y todo eso. Igual tiene esa carga... Tiene esa carga racial marcada. Pero creo que uno de los protagonistas es Ceddy Murphy. Pero sé que es cómica. Sé que es cómica. Pero aún así, dentro de toda la comedia, igual hace esta crítica al racismo que está impregnado en Estados Unidos. Y... Bueno, ahí voy a ver cómo... Ojalá no me acuerde. O por último lo digo más tarde. Aldo Barodi. Aldo Barodi. Hace el personaje de Loco. Así se llama, el Loco. Ya. Trabaja varios famosos, Amaya Forge. Aldo Bernal. Sí. Patricio Munster. Amaya Forge. Boris Cuerta. Cristian Campos. El fallecido Rodolfo Bravo. Luisa Larcón. Armando Silvestre. Eugenio Morales. Luis Nieco. Willy Sembler. Paulina Urrutia, ex ministra. Patricia Rivera. Armando Araiza. Sergio Hernández también. Mira. Hay varios, hay varios, varios Famosos Patricia Guzmán Patricia Guzmán, Hugo Medina También Sí, mira, bastantes Bastantes actores Un vasto cast Sí, le fue bien, porque también era un asalto Era un entretenido Tenía de todo un poco Era policial ¿Qué se va a pasar con esto? Porque termina siendo un secuestro Ellos iban a saltar un cambio Claro, en sí Las actuaciones no son muy buenas O sea, eran de ese tipo de años Porque yo creo que han mejorado los años Una la vuelve a ver Y dice, uy Ni nada que decir Pero hay algunas parodias Extraordinarias Era un thriller Uno estaba medio saturado ya De las películas de siempre Que eran del tema político Exactamente Exactamente Mira, si viste a Cesarito Con críticas cueles Y la jauría No han mejorado las actuaciones Oye, ese video que ha causado polémica El otro día fue tendencia En Twitter Cesarito En todo lado En todo lado Con más que crítico comentario La destrucción a esa serie No, fue sin piedad Fue una destrucción sin piedad Pero no dejase acierto muchas cosas ¿Qué dijo? Sí, sí, sí Tiene muchas En algunas cosas Tiene mucho acierto Oye, y la No sé si han visto la esa 42 días de noche O la 42 días de la oscuridad Mi mamá la está viendo Yo aún no empezamos De principio a fin ¿Ya cómo está esa? ¿Cómo están con las actuaciones? ¿La historia? Me gustó Me gustó La encontré Súper entretenida Y bien impactante igual Me gustaron las actuaciones Bueno, ustedes saben que hay actores chilenos Que de repente siempre actúan como ellos Por ejemplo Sí, hay mucho cambio Siempre actúa de Pablo Macaya Así como el tipo así como Medio choreado por la vida Medio amargado No le salen bien las cosas Pero es como que nació para ese papel Pero Claro, y Girolamo Buda Siempre sólida Siempre sólida Y tiene Me gustó El que me llamó más la atención Fue Daniel Arcaíno Daniel Arcaíno lo encontré muy sólido En su papel Ya Él interpreta al Bueno, al Hace la versión ficticia de Anguita Que era el principal sospechoso De este crimen En la que está avanzada la serie Pero la encontré buena Me gustó harto Bueno, los paisajes Que se ve La fotografía Los lugares donde está grabada Sí De hecho me recordó mucho Al estilo que tenía un poco La serie Prófugos De HBO En el hecho de mostrar mucho Mucha toma de paisaje Mezclándolo con el drama Y no mucho diálogo Pero Siempre directo ahí como al hueso Bien rápido Prófugos es muy buena Prófugos es muy buena Pero me gustó más la temporada 1 Que la 2 Sí La encontré buena Esta es la de los 42 Días en la oscuridad Ahora Lo más probable es que Cesarito La destruya igual Pero Sí Pero yo la encontré buena Sabes que me entré Me dieron ganas Me dieron ganas de ver todos los capítulos La vida de principio a fin Y de hecho Hubo momentos de la serie Que la encontré bastante impactante No deja de impactar Me recordó mucho Hay una serie en Netflix Que la recomiendo harto Que se llama Ozark También está grabada en lugares Así como medio sureños Con mucho frío Mucho lago frío Y esto me tenía también Así como unas tomas Unas ciertas tomas Que me recordaron mucho Esa serie Oye La serie No tiene La autorización de la familia Están bastante molestos Ellos Han reclamado harto En la televisión local En las radios O sea Claro La serie tiene otros nombres Ficticias Pero el caso es el mismo O sea De hecho ocurren las mismas cosas Está basado en eso Y claro Pidieron que Porque también Es un poco reciente Igual Revivir la muerte El asesinato De tu madre Y tu padre Está preso ¿No? Pagando No sé si las hijas Defienden al papá Absuelto sí En este momento Ya Mira No lo sabía No lo sabía Él quedó absuelto Finalmente el caso Se cerró como Se fue como Un robo con homicidio El supuesto sicario Él quedó preso Por robo con homicidio Y de hecho Al ser el principal Suspechoso Anguita Declarado Absuelto Automáticamente la pena Le bajó al otro Porque ya no es Un homicidio calificado Planeado Sino que es un homicidio Que ocurre por asalto A una casa Ya Falla Pero yo tenía entendido Que había un contrato De sicariato Entonces No se pudo comprobar Nunca se pudo comprobar El Lo que pasa es que Si tú no puedes comprobar Que la otra persona Contrató O le pagó al otro Para cometer el delito Está ahí frito No puedes cómo Con pruebas Con Sí No, sí Eso es La parte Bueno, por eso mismo Las hijas Criticaron La realización De la serie También Porque no querían Vivir las heridas Y todo eso Y pues La serie Plantea sus propias teorías Pero claro Comprendo un poco Por qué Tienes que estar tan molesta A mí me gustaría Que hicieron una serie Con Con el atropello De Martín Larraín A ver ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Esa no Esa No la van a sacar Nunca Mira que El papá Ese sujeto Es medio mañoso Y A mí me da mucha pena Él Porque Él tiene el mal Carivieja Lo han visto Tienen muchas arrugas Sí Está ideal Para el comercial De Nivea Oye, pero Claro Pero Pero A lo que voy A lo que ves Que parece que Hubo Una teleserie Sí Si Fueron teleserie Y parece nocturna Que rescató eso O sea Fue Basada Ligeramente En ese caso El atropello Claro De hecho Con esa teleserie Fue cuando se hizo famoso El personaje del pelado Schuster Que era este pelado Que se podía aparecer en los sueños Y podía llegar Y colocarte bien y como Sí Sí Famoso pelado Schuster El pelado Schuster Ahí fue la peor Es que salió Calvo Había unos meses Ahí me acuerdo Me decía Que si uno decía En el espejo Tres veces en la noche Aparecía el pelado Schuster Porque uno Aparecía de nuevo Aparecía de nuevo El pelado Schuster No, qué miedo Ese multiverso No quiero visitarlo Porque no sabe Jumbar Que los sueños Son multiversos Exacto Ya la vi Ya viste La película Sí, la vi El otro día Soñé con Elisa de Thorsten Así que mi multiverso Se lo pasó muy bien ¿Qué te pareció El Doctor Extraño 2? Muy bien Muy bien De hecho Fíjate Fíjate que A mí me pareció O sea Fue una curiosidad Porque yo no sabía Honestamente O sea Yo sabía que era Sam Raimi Y todo eso Pero a medida que Estaba escuchando la música Yo decía Oye, esta música La he escuchado En otro lado Como que tiene toques De Batman Y después Al final salió Daniel Elfman O sea Ahí Gran maestro Daniel Ay, cachate ¿Dónde era la música? No, muy buena la película Muy buena, muy buena Me entretuve bastante Entretuve bastante Oye En el comentario Que hice de esa película La semana anterior Una parte importante Que se me puede decir Es que la película Igual tuvo hartos problemas Para grabarse ¿De cuál película? La El Doctor Extraño La que comentamos La semana pasada Ya Porque un cambio De director Ahí Hubo un Reescribir Un guión Ahí a última hora Hubo atrasos Con la pandemia Estuvieron bien complicados Tuvieron que cambiar Artas cosas Bueno, lo de Black Panther También Creo que ahí están Ahí están complicados Porque va a ser Que Leticia Wright Creo que es antivacuna Entonces Hay Hay problemas Para Para grabar Porque ella En algunos lugares No la dejan enter Por si Antivacuna Tiene que tener Obviamente El Pase de movilidad De cada país Y todo eso Pero Es complejo Es complejo El asunto O sea La vacuna No es obligatoria Pero sí Sí Es que Irónicamente Sí O sea Es que claro Sin Sin el paso de movilidad No puede hacer mucho Entonces claro Eventualmente Si quieres Pertenecer Como a la sociedad Yo el otro día Estaba hablando Con una Chica Amiga Que es antivacuna Y no se ha puesto ninguna Y no Me dijo Yo no viajo No voy a Restaurantes No voy a aquí No voy a allá No voy a aquí En ninguna parte No necesito eso Oye pero No me quiero poner la vacuna Y me dijo que Me dijo que Que Una cosa que me dio Harto de pensar Yo dije No yo estoy vacunado A las 4 Las 4 Dos Y ya tengo El pase de movilidad Que tampoco Lo estoy jugando Porque me estoy cuidando Igual trato Ni siquiera A ir a la feria El otro día Me junté Con una Con una clienta En un departamento Y ella tenía COVID Al día siguiente Tenía COVID Y yo no me saqué La mascarilla Y todo el cuento Fuimos a ver Un departamento Para vender Estuvimos media hora Y al día siguiente Me siento mal Miguel Porque teníamos Que hacer otro trámite En el conservador De bienes raíces Y me dijo Que no podía ir Que fue al médico Y tenía COVID Y claro Ella se sacó La mascarilla Y yo afortunadamente No la saludé La saludé con puño Nomás Y efectivamente Me estoy cuidando A esa instancia Pero mi amiga Me dice Que fíjate Que hay gente Que está vacunada Y que está muriendo Y que está muriendo igual Y no tienen tantos problemas Gente joven Gente vigorosa Gente que no tiene No sé Otras enfermedades Enfermedades asociadas Y está vacunada Y le agarra el bicho Y mueren Están muriendo Entonces no No te garantiza a ti Y nunca garantizado No pero si Simplemente te da un cierto blindaje Más poderoso Claro O sea Tú puedes llegar Tú puedes llegar al hospital Pero no ser entubado No ser inducido Claro Un coma Lo que tienes que sentir Como el ojero Tienes que sentir mal Claro Claro Sí Entonces no está muy claro Eso Está turbio Está turbioso Porque mucha gente Pienes que Podrían hacer una película Un remedio Claro Y no es un remedio No No es un remedio No Es solamente una capa de protección Como dice yo Exactamente Nada más que eso Igual tienes que seguir cuidándote Yo quiero ir a Eso me voy a tener que poner En la cuarta Lo mejor Lo mejor es Yo también Lo mejor es seguir usando La mascarilla No yo nunca me la saqué O sea Cuando sale esta cuestión Que ahora se permite En lugares públicos No sale Yo Mascarilla igual Claro Sí Sí Ir a verse las manos Cada rato No dejar esa 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 Y yo creo que con eso Eso yo creo que Se va a mantener A raya A este bicho Que no va a morir Nunca Jamás ¿Te imaginas? Podría ser una película Así Bueno ya existen Hay algunas películas Sobre Sí Hay una de No 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 O sea Hay algunas que son Antiguas Que eran como una predicción A esta Que es contagio Por ejemplo Claro Pero hay una película Que es de la No la he visto Pero es de Es de la Anne Hathaway Con De hecho Con el que hace De morbo En Doctor Strange El Chibutul Ejiofort Tiene un nombre raro Se cayó Ya 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 Hace una Una película Que En realidad Están como Claro Sobreviviendo Al coronavirus Y sale Todo lo que hemos visto Siempre O sea Los saqueos Y todo Pero no No viste la película Pero existe Desde el año pasado Lo que Revisando Nextrip Ayer o antes de ayer Me di cuenta Que hay una Gran cantidad De Novelas Y películas Y series Coreanas Oye Que manera Que manera Y son De distintas Son Algunas Policiales La mayoría Son de amor De familia De sufrimiento El juego El calamar Es muy entretenido Y ambiciente Ah si Pues estuvo de moda Pero eso Es una serie Una serie Ah pensé Que era una película Te va a gustar José María Saraya Seguro que te va a gustar Se llama El juego Del calamar Ya Ya Oye Pero me Me impactó Dije Tantas series Y Y Yo creo Son muy buenas Las historias Estaban bien Mucho en Chile El kpop Todo eso Las series Bueno eso si Pero la música Pero ya series Estaba Palabras ¿Cómo se llaman? Doramas Doramas Creo que se llaman Si los doramas Si ahora a veces Etcétera TV No va a haber tanto anime Va a haber más doramas No si en Chile Ha pegado muy fuerte Sobre todo en la juventud Muy fan de los doramas De los bailes Del kpop Por eso decían que Que el kpop Estaba provocando El estallido social Que la verdad Es que había una teoría Y que decían No sé En el gobierno Piñera Que en el kpop Corea del Sur Si Te recuerdo Lo único que sé Es que yo estaba viendo El Joker De Joaquin Phoenix Salí al cine Y había estallido social Afuera Yo dije Es la escena post crédito Más larga que he visto En mi vida Me pasó exactamente lo mismo Me pasó exactamente lo mismo Aún continúa Oigan amigos Vi una película Que está en Netflix Ahora que estaba Justo hablando En Netflix Miguelini Bastante interesante Fíjense Operación Carne Molida O como la tradujeron Al español El arma del engaño Operación Carne Molida ¿Y cuál es el nombre Original en inglés? Operation Minesmith Operación Carne Molida ¿Y es original De Netflix? Sí Es original De Netflix Llegó El miércoles El miércoles pasado Si no me equivoco Se estrenó Actúan Actorazos Está Colin Firth Está Penelope Wilson Está Miguelini Esta actriz Que se me olvidó El nombre ahora Pero es La polola De Trenton En Transporting Ya Se me olvidó Ya El nombre Trenton Ya Se me olvidó El nombre ahora De la actriz Pero ella actúa Ya sé que no McFadden También Actúa Esta actora Actúa en orgullo Y prejuicio Hizo el que hacía El amante De Kira Naili Ya McFadden Ya Y bueno Haciendo Haciendo el cuento Corto Esta es una operación Real De la segunda guerra mundial Que los ingleses Utilizaron Para que los alemanes Dejaran Sicilia A la merced De un ejército Invasor Y así lograron Meterse En Italia Y ahí Italia Empieza a caer O sea Con eso empieza a caer Ya Italia Y la Alemania Nace Bueno Después posteriormente Con otros hechos Termina perdiendo la guerra Pero La historia es bastante interesante Porque ellos utilizan Un señuelo Que es un cadáver Nada más y nada menos Que un cadáver Ah si Conozco la historia Con 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 información Sobre una Sobre una invasión Si Que estaba equivocada O sea Invención De hecho De hecho El cuerpo El cuerpo Se le rinde en honores Porque era un soldado Desconocido O sea Un soldado que murió Y no lo No De hecho De hecho no era soldado Era un vagabundo Ya Claro Pero Pero lo ascendieron A A A general Un soldado Claro 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 Le crearon Una historia falsa Le inventaron Polola Le inventaron Deudas De todo Ya Completamente de todo Y de hecho Tiene una historia Bastante importante Sobre todo para Jumbal Que es un gran fanático De James Bond Que Ian Fleming Se inspira Con esta historia Para James Bond Ah Y No será que El otro día Un amigo me recomendó Una película Que me dijo Que salía De Ian Fleming Joven Será la misma Es esta Bueno Te spoileé ahí Pero si Sale Ian Fleming Ah Mira que increíble Él fue Él fue De la armada Fue Fue un militar Ian Fleming El otro día Un amigo Me la recomendó Me dijo Me dijo Oye sabes que Esta tal película Nefri Vela Porque sale Ian Fleming Cuando estaba Jovencito Una misión real Que hizo él Si Si Bueno y de hecho Ahí hacen Un par de chistes Sobre Sobre eso Porque En una escena McFadden Dijo Estoy rodeado de escritores Porque todos están escribiendo algo Ah la voy a ver Si no Es muy Es muy Es muy interesante La Muy interesante la película La película Sí Muy entretenida Además es La última película Que hizo Paul Ritter Porque lamentablemente Falleció En Miguelini Ya que tuviste el otro día A Chernobyl La serie Si Paul Ritter De esa serie Es el Que pintan Como culpable De la explosión Que era el jefe De la De la planta O sea Él tenía El 40% De culpa También Porque el tipo Era un arrogante Era un Pero Pero en si En si no tenía la culpa Es que a eso voy Es que a eso voy Porque testigos dicen Que no era arrogante Ya Perfecto O sea Claro Tuvo la culpa Pero La serie Lo pintó Como ser arrogante Que no O sea Que desconocía El procedimiento Gracias a que La Unión Soviética Ahorraba Claro Fue La barata O sea ¿Cómo se llama ¿Cuánto? Paul Ritter Ritter R-I-T-T-E-R Ya Y volviendo a la película Miguelini Es buena Es creíble El papel de las chicas De la polola de Renton Eh Si no ¿Está bien ella? Es que por eso te digo Acá Hay actores buenos O sea Son actores de renombre ingleses Ya No son actores A lo mejor que estén Recién haciendo su primera película O cosas así No O sea Colin Firth Tiene su trayectoria Al igual que Penelope Wilton Y además el director El director es John Madden Que él dirigió Shakespeare Enamorado Ah ya La que ganó el Oscar Por si acaso La que ganó el Oscar Sí Y dirigió No sé si ustedes vieron Hotel Marigold Eh no Hotel Marigold Es recomendable Esa película también Es muy interesante También obviamente inglesa Ahí actúa Maggie Smith Actúa también la misma Penelope Wilton Actúa Judi Dench En esa película Es bastante interesante Oye la ambientación ¿Está bien? ¿Cómo anda la ambientación Sobre el Bien Bien O sea Obviamente en Londres Del año 43 Porque 43 Fue esta Esta misión 42 43 Porque ellos empezaron 6 meses antes Y el 10 de abril Del 43 Se dio el El vamos A la misión Donde ellos Obviamente van a España Porque España Era territorio neutral Entonces ¿Qué buscaban ellos? Que Que en realidad Los espías Alemanes Consiguieran la información Ya Ese era El señuelo Para ellos El arma El arma del engaño Le pusieron acá El arma del engaño Le pusieron en español Pero en realidad Se llama Operación Carne molida En realidad Ese es Ese es el nombre Real que tuvo La operación ¿Está en Netflix? Sí Es original de Netflix Está en Netflix Ya que bueno Vamos a verla entonces Oye vamos a ir Un corte comercial Y volvemos Al tiro Con butacas Parlanchinas Y La recomendación Para esta semana Del señor Cristian Yombal Nuestro corresponsal De la quinta región Del frío Santo De vuelta A butacas Parlanchinas Así es Así es Donde estamos Por supuesto Dando Todas las Recomendaciones Que podamos Obtener Durante Un lapso De siete días Hemos visto 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 Acá en En Netflix O en cualquier Otra plataforma Digital Pero ahora Le vamos a dar El pase A nuestro amigo Cristian Yombal Que nos dio Una película Voy a hablar De una película Que me acuerdo Haberla visto Por lo menos El afiche En el cine Pero No la he visto Todavía Pero le vamos a dar El pase A propósito Del frío Porque es una película Bien helada Está orientada En la parte Nórdica Hay los piquingos Año Antes del Año mil Con mucho Ciento y tanto Así que Mucho Mucho frío Y también con los actores Por lo que estabas viendo Sí Sí Un reparto Un reparto Genial Hay Nicole Kidman William Defoe El hombre del norte Se llama esta película O Conocida como The Northman Pero El hombre del norte Del dos mil veintidós Ahora Yo no sé Suyo Un balón Suyo Un balón El hombre del norte Santo El norte De Santiago No Está al costado Sí Pero Bueno Pero Valma Valor Marés Mucho más chico Y menos Músculoso Y menos valiente Que ese Acá La verdad Es que Yo no sé Si esta película Se estrenó En los cines O en qué tipo De plataforma Estará Yo la Busqué Los cines Estuvo Ya Yo la conseguí Justamente Por los mares Del pirateo Pero No sé Si estará Será A lo mejor De Netflix No es De Amazon Price Creo que tampoco Puede que sea De De Einstein Quizá O de otra Plataforma Pero no Perfecto No sé Que será Original El reparto Está de lujo Como les decía Está William De Fog Nicole Kidman El protagonista Se llama Alexander Sack Sack Cárcer Algo así No lo había visto No sé No sé Si aparecerán Acá también En la serie De vikingos Puede ser Que yo la serie Vikingos No la he visto Entonces No sabría reconocer Quién Está Ethan Hewake Que viene ahí Directamente De Moonline Sí Hay un reparto De hartos Conocidos El tema Que como salen Tan Bueno Y también La actriz De moda Del momento O sea Más que Por su talento Porque es como Una de las actrices Más cotizadas En estos instantes Todos los directores Se pelean Por trabajar con ella La argentina Anja Taylor Joy Oye Qué notable Ella como actúa Cotísela nomás Cotísela Yo no me molesto Dejando de lado Todos los guapas Que actúa bien Actúa muy bien La cabra Es muy increíble Uno le cree todo Esta película El hombre del norte Está dirigida Por el director Este Que está como Revolucionando Un poco La industria Robert Egers Que se hizo Muy conocido Por su película De terror La bruja Justamente Era con Con Anja Taylor Joy ¿Cómo se llama? Anja Taylor Joy Oye Paréntesis En cineplanet.cl Estará Para verla Ah perfecto Ya Bueno La Anja Taylor Joy Yo creo Que ella Se transformó Como la actriz Favorita De este director Porque hicieron Una película Llamada La Bruja Que era de terror Este terror Que hablábamos La semana No sé si pasaba Ah sí Esa creo que es Netflix Sí Este terror elevado Que no es un terror Que te va a asustar Ahí con Con simples machetazos Y nace un terror Que te va a dejar Pensando Te va a hacer Ahí una retrospectiva Te va a crear Toda una atmósfera La Bruja Fue una película Muy interesante En el sentido De la estética Que te proponía La música El ruido Como de repente Te asustaba Con solamente El ruido No necesariamente Te mostraba Nada explícito Pero sí La soledad Del bosque Y la ambientación Que hacía La música Todo Y la actuación Este Te generaba Más terror Que apareciera Un mono chico Ahí Con un cuchillo O que aparezca Un zombie Con una máscara De hockey Era mucho más terrorífico Que eso Esa es la bruja Le fue bastante bien Después hizo otra película Que incluso No recuerdo Si estuvo nominada Al Oscar Que fue con Batman Con Robert Patterson Y con William Defoe Que se llama The Lighthouse La casa del faro O el faro No sé cómo se Pero esa creo Esa creo Esa creo No la veo Esa creo Tiene una cosa Mea surrealista Ahí Que oye Tiene una actuación Increíble William Defoe Con Batman Ahí tan increíble Los dos Eso está Eso está En Netflix Sí El faro El faro Y está hecha En blanco y negro Una fotografía Pero yo creo Que a los que le gusta La fotografía Es un verdadero Más caro Van a tener Un orgasmo Fotográfico Porque realmente La película En blanco y negro Es un cuadro En todo momento Es muy bonita Estéticamente La película Y es bastante Deprimente Igual También es Como una terrorífica Sí Sí O sea Si ustedes la vieron Tienen la posibilidad De revisarla Quiero verla Quiero verla El faro Quiero verla No la vi Hay una Hay una Hay una Hay una película No sé si te acuerdas tú Que se llama El faro del fin del mundo Creo que me suena También es bien deprimente Y claro Tiene atisbo De locura Es bien Chalá La película Yo no sé Cómo la habrán traducido Acá Pero acá Originalmente Se llama El Lighthouse Aquí le pusieron El faro Nomás Por eso El tema Es que Este director Había dirigido Unos cortos Nomás Y con la bruja Y el faro Se coronó Automáticamente Y la rompió Como director Favorito De varias personas Entonces Está todo el mundo Muy expectante Con esta película Con el hombre del norte Bueno Las historias de venganza Ya son más que conocidas No sé si ustedes Cachan o se han dado cuenta Que todas las historias De venganza Tienen como un esquema Que ya está Hecho Y nada puede escapar De ese esquema O sea Es la típica historia de venganza Que ocurre un fenómeno Al principio de la película Un evento ahí Que va a provocar Que Que El protagonista O el héroe O heroína Que se yo Va a tener que seguir Un camino ahí De De Harto entrenamiento De Salto sufrimiento De Vas a tener que pasar Parabas cosas Para transformarse En este ángel Vengador Que va A ir a cobrar Venganza Con el que provocó esto Y finalmente Va A hacer una venganza Bien brígida Ahí en algún momento Va a sucumbir Al héroe Lo toman preso Le sacan la cresta Le pegan Lo torturan Todo Y finalmente Ya después Logra af convergence Y termina Finalmente Peleando ahí Con Ya sea Con la amenaza final que existe, todas las películas de venganza tienen este mismo esquema es que son estructura, claro me imagino que también debe venir de la parte literaria, no lo sé, ahora yo creo que bueno, nosotros si tomamos esa historia de venganza, podemos llevarlo a un western, podemos llevarlo a una película samurai, podemos llevarla a una película de acción moderna no sé como que calcen todo en toda la historia, claro ahora yo creo que la característica la ventaja está en cómo se muestra esta historia de venganza, cómo mostrar una historia que es tan cliché, que ya está en vista cómo mostrarla siempre que se haga de una manera original y de una manera más entretenida, entonces yo creo que claro, la historia es una historia de venganza que uno ya ha visto uno ya más o menos cacha, predice lo que va a ocurrir pero lo bonito que tiene el hombre del norte es cómo te muestra esta venganza, porque este director, como te digo es como un campeón en lo que es la atmósfera de las películas, la fotografía juega mucho con el paisaje con la atmósfera que provoca mediante el audio, los sonidos la música, la estética entonces básicamente la historia narra eso narra un guerrero un guerrero ahí nórdico que es súper brígido que le pasó algo terrible cuando era niño y ahora va a encontrarse ahí con este camino de la venganza donde va a tener que rescatar también a su madre que fue como entre comillas secuestrada que la interpreta Nicole Kidman que se yo y ahí va la película va a ir de a poco ahí armándose al principio quizás puede ser un poquito lenta pero es más que nada porque se toma su tiempo ahí en mostrarte a cada personaje para que uno como espectador más o menos ya entiendo toda la historia pero ya una vez que arranca la cuestión no para muy entretenida ahí me tenía muy metido y la Angela Taylor-Joy va a ser este personaje como su contraparte y su refuerzo la persona que lo va que lo va a guiar en este camino de la venganza va a ser como su luz así o su compañera que va a emprender la aventura una aventura bastante oscura con él ahora la película me gustó me gustó harto como digo me entretuvo mucho a pesar de ser una historia de venganza ya muy vista pero me gustó mucho por la estética que le pone este director la música y también lo otro que me gusta es que el tipo no es tímido a la hora de firmar la violencia ni las peleas ni nada eso es algo eso nomás muestra que no tiene que mostrar nada de cartuchismo nada de cartuchismo ni de censura nada así que por ese lado también sí así que a los que les gustan las películas como medievales como de de este tipo de cosas quizás los que vieron la serie vikingos que se yo que me gustaron todo yo creo que les va a gustar porque tiene mucho tiene mucha esta suciedad antigua esta cosa que que te transporta a ti a la época lo otro que me gustó harto esta película fue el tema de que claro como sus personajes están metidos en toda esta como se podría decir en estos dioses nórdicos que se yo que creen en estos dioses todos en estas deidades en estas cosas sobrenaturales que me recordaba mucho en muchos pasajes de la película o muchas escenas o muchas secuencias al juego del dios de la guerra al último ese cuando Kratos está con barba ya y está justamente con estos dioses nórdicos entonces me me recordaba un poco a eso y lo que me gustó que la película juega mucho con que te va mostrando lo que piensa cada persona o el rollo que se pasa en su cabeza cada personaje con estas deidades y la película te las muestra entonces tú finalmente no sabes bien si quizás es una película de fantasía o realmente es lo que está pensando el protagonista y ahí el director se manda a la masa por la ahí tú veis ahí una escena de unos cuadros muy surrealistas y muy muy oníricos se podría decir y ahí es donde él hace unos puntos fuertes porque el tipo tiene una fotografía una forma de mostrarte la imagen increíble increíble por eso te digo que conecta mucho con el pábaro conecta mucho con la bruja por lo mismo es un director que te va a dejar siempre imágenes que no se te van a olvidar o sea te van a quedar grabadas en la cabeza yo todavía hay escenas de la bruja que me quedaron aquí metida escenas del Lighthouse que están acá y con esta del Hombre del Norte también lo mismo podría decir que hay una escena o dos secuencias en particular que me quedaron grabadas acá y con la música con todo así que bien creo que el director a lo mejor no sé quizás la expectativa está muy alta con este Hombre del Norte como la rompió mucho con la bruja y con el faro yo creo que todos decían hasta Agustián va a ser una obra maestra no sé si será una obra maestra yo creo que una película típica de venganza nomás pero hecha con estilo con bastante ok o sea mira ahora sobre eso voy a hacer la pregunta porque como la película está en Cine Planet cuando tú que busqué cualquier cine ahora no sé si está en cines todavía tú qué recomendarías verla en cine o bajarla no verla en el cine si las personas la pueden ver en el cine sería el ideal el ideal es película de cine sí es una película de cine por todo como te digo todas estas imágenes juego de imágenes secuencias que este director como te digo él era diseñador de producción antes de ser director él así empezó me recuerda mucho al trabajo que hacía uno de mis directores favoritos el italiano Mario Bava en los años 60 que él empezó también diseñando producciones y Mario Bava empezó también con el tema de la fotografía en las películas entonces cuando tú ves después su película cuando él se transforma en director cada escena es un cuadro cada escena perfectamente es una viñeta un cómic todo con este director pasa exactamente lo mismo por eso me recuerda mucho al Mario Bava porque este director el Robert Eggers también ahora por ejemplo el hombre del norte tú ves ciertas secuencias todo perfectamente podrían ser un cuadro una viñeta de una novela gráfica es muy es muy es muy seco en ese aspecto la fotografía en todo me cuida mucho solo la atmósfera y finalmente es solo lo que a ti te arrastra lo que te agarra lo que te atrapa como espectador así que y sobre todo también la música la música lo audio el tipo de la historia de la muestra de una forma que no es común te va a llamar la atención porque es como ahora quizás claro habían algunos fans que estaban un poco desilusionados porque sentían que quizás el reparto de actores que tenía era muy poderoso y podrían haber destacado más haber ocupado más pero pero como te digo la historia no sé si dada para tanto no sé si es como es una historia típica nomás de venganza no sé si dada para para tanto pero entre todo harto me gustó harto y creo que sí que definitivamente por por la producción que tiene valdría la pena verla en un cine o en condiciones favorables o sea ni cagando en un celular se arregla claro o sea ideal cine pero si no mar del pirateo si no por ejemplo si hay la micro en algún lado y la veía en el teléfono no no a mí no me gusta hacer eso honestamente a no ser que que era de la jauría claro esa la veo en un tetris pero en un mb4 en un mb4 claro oye mi película en mb4 en este formato que se llama divx me acuerdo el Robert Eggers bien bien como te digo en la película a lo mejor a más de algún fan quizá no le llenó su expectativa en decir a eso esperé tanto esto fue pero es un buen producto igual a lo mejor no es tan buena como la bruja o The Lighthouse pero es un buen producto igual claro no bien 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 entonces una película que se puede ver en cine entonces ojalá se puede ver en cine si no se la ve en la casa y tratar de verla en la noche con el sonido bien fuerte porque la película como te digo te atrapa mucho ahí por el sonido ahora me sorprendió Nicole Kidman Nicole Kidman si igual muy potente en pantalla todavía actúa muy bien y bueno William Defoe que siempre es actorazo aunque salga muy poquito en pantalla es actorazo ahora el protagonista para mí se me hizo más anónimo el protagonista lo encontré como un tipo un personaje no muy destacable de hecho creo que no recordable no de hecho creo que el personaje de 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 Angia Tyler se lo come se lo come completo no 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 lo encontré como un personaje así como sentí que de repente la película era muy grande para el para el tipo no sé si fue un problema con el actor no sé si no sé quizás hubiera preferido otro actor ahí en ese no sé si será que lo encontré como muy normal pero siento que no destacó no es un gran protagonista que me va a quedar así de hecho ya ni siquiera me acuerdo como se llama me acuerdo más del malo voy a saludar a Conde.Voz Marcial-BajoStandup y Damaso.Saavedra.Banares que se unieron en Instagram saludos son los muchachos sí, no, o sea película nórdica típica de venganza pero buena interesante el protagonista se llama Alexander Shaskar pero no sé si hay alguien que quizás haya visto un vikingo puede decirme si sale alguien de vikingo porque yo como no he visto esa serie bueno, él es el hijo del Skarsgård él, si no me equivoco él es el que hizo la nueva Tarzan si no me equivoco la Tarzan que de hecho Margot Robbie actúa ahí ya, ya, ya obviamente pero sí, creo que él es hay Margot Robbie hace de Jane de Jane claro no tenía idea no sabía esa está en Netflix se llama La leyenda de Tarzan otra artista que aparece aquí también es que me sorprendió verla fue Boy York que interpreta una bruja bastante me sorprendió verla Boy York Boy York el cantante no, es una cantante creo que es asiática ah, ya, ya es York interpreta una hechicera no es Bjork sí, es que puedo estar produciendo la marcha Bjork, Bjork la verdad es que cuando un fan uruguayo grabó un video una vez se suicidó que era fanático de esta y que la la acosaba ya el famoso ¿no? ¿saben de ese caso? no, me suena pero parece que es Bjork un fanático Bjork que era asiática sí no que había un fan ella tenía un fanático uruguayo que estaba fanaticitada totalmente obsesionado con ella le mandaba cartas, mensajes, cuestiones y un día bueno, obviamente quizás a ella le llegaban muchas cartas, mensajes dudo que lo haya visto pero el tipo estaba tan loco que ya un día se grabó se grabó en se transmitió por webcam en directo y se suicidó como en honor a ella, entre comillas el me honor oye, el tributo menos mal que lo tenía en la friendzone busquen el caso era un tipo uruguayo pero tenía graves problemas psiquiátricos oye, oye, John va a si verte a la sala no te pesca el whatsapp, no te suicides no, no hay otras mujeres no, gracias no, gracias no, para que después la gente esté viendo mis videos después te entoje a la risona sí, todo caso pero, pero, veanlo, mira yo no recuerdo como cuando fue la primera vez que lo vi en el reportaje pero existe, es real así que para que lo busquen hay tarea para la casa hay fanáticos de Viorc que uruguayo hay que se suicidó en pantalla o en el computador claro oye, para terminar y terminando salió hace unos días una información sobre Married with Children matrimonio con hijos o sea, que vuelve esta clásica comedia clásica de la década de los 90 con una nueva versión animada ya, de Casado con Hijos está lista para ser lanzada a través de streaming la nueva versión animada de la clásica serie de 1987 regresará junto a, eso es lo que tiene bueno a sus protagonistas originales que componen la comedia Kate Segal Ed O'Neill el gran Ed O'Neill Cristina Abelgay y David Faustino lo que despierta un gran interés en los fanáticos de los clásicos de los 80 y los 90 me veía que decía y Fernando Larraín no, no no, no la comedia o sea, esa comedia chilena que la vi le fue bastante bien y duró cuatro temporadas no, no, no deja de ser ahora eran los capítulos la mayoría de los capítulos calcados a la serie americana ahora yo no sé porque en todo el mundo se realizó esa en versiones nacional en distintos países Argentina España Perú Sí, hay un casado conejo argentino claro y y bueno lo bueno es que van a relanzarla pero animada y van a hacer los los las voces los mismos protagonistas de 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 los años esta serie fue transmitida del 87 al 97 se duró 10 años 11 años entonces no deja de ser ahora no sé si le irá muy bien porque es una serie animada y ya estamos medio chatos con con no pero 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 hay serie animada que son muy buenas ahí habría que esperarla habría que esperar y si se respeta la historia original le va a ir bien más conocido como el gran Al Bondi dime no dice en tu noticia qué plataforma streaming va a llegar no solo que esto dice la serie se transmitirá nueva animación Fox Olu Olu y Peacock están siendo considerados como posibles opciones según indica el medio estadounidense de Dalin mira esa esa plataforma que nombre muy sutil Peacock sí aún no llega a Chile a lo mejor podría llegar podría llegar con Paramount o sea van a seguir llegando streaming cuántos streaming hay ya yo ya perdí la cuenta sí no es es que es que es que a ver Peacock es de una cadena que se llama NB NBS NBC 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 que fue muy famosa muy popular en Estados Unidos pero yo no sé qué simil tendrá acá en Latinoamérica a lo mejor yo creo que le van a vender la serie a una plataforma que ya esté acá o sea Paramount Plus o se la pueden vender a HBO Max porque cambian las plataformas o sea la parrilla de HBO Max Gringolandia no es la misma de Latinoamérica mira aquí dice más dice mientras tanto Olu Olu y Peacock son transmisores que transmiten la serie original por lo que agregar la nueva entrega mejorará su colección actual y atraería nuevos espectadores a los episodios anteriores así que eso no sé cuando yo ve la crítica de Cesarito voy a ver esa adiós si la veo o no Cesarito también tiene una crítica de casados con hijos versión chilena y también no tiene muchas ideas con ellas así se lo recomiendo vamos a ver ese video chicos estamos llegando al final de este otro capítulo más de Butacas para las chinas muchas gracias el ataque de los clones yo lo voy a ver hoy día yo voy a ver el faro ahora en tres minutos más voy a empezar a verlo porque la pasé el otro día y dije yo oye esta medinca porque estaba en blanco y negro me llamó la atención si tiene muy bonita fotografía como te digo este director fue diseñador de producción así que sabe mucho de eso por eso tiene ese sello tan marcado en sus películas ahora el blanco y negro el faro trabaja puros hombres no va a haber ninguna petruguita nada ninguna posibilidad pero voy a voy a voy a esperar a que sea una buena película nos vemos la próxima semana chicos gracias por escucharnos nos vemos el lunes si Dios y la Virgen no se interponen no se interponen la Virgen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!